bueno vamos a empezar con el análisis de este episodio curuneco o la traducción que les tengo a ustedes del portugués entonces vemos que iniciamos el episodio ya con adrian viendo las noticias el cual está pues viendo que ladybug está utilizando otros héroes para ayudar lo cual le incomoda mucho pero sin embargo todavía lo acepta lo que le llega a afectar más a adrian son las palabras de ladybug cuando ésta dice pues que él es un compañero como cualquier otro frente a las noticias también algo interesante que vemos aquí es que están luchando contra gigantitán el cual pues tenía ratito que no salía pero bueno el caso es que ladybug afirma que Chat Noir o Chat Noir es un compañero más lo cual termina pues afectándole bastante a adrian ya que vemos que igual pues sigue con esto de que no lo habla porque no sabe su identidad secreta como vimos en el episodio de este optigami y bueno el continúa así y como vemos pues ya adrian se ve afectado plaga intenta calmar un poco la situación explicando y comparando con los que sin embargo ladybug pues sigue trabajando con los otros otros superhéroes adrian está desanimado y no quiere participar ya y bueno después de ver esta situación termina por sentirse más triste y le devuelve miraculous a ladybug y se lo deja para que ella lo recoja bueno ya lo recoge lo encuentra se da cuenta recoge el miraculous y al final de cuentas decide buscar otro portador de miracruz aunque plaga pues le dice que no sin embargo al final plaga se le ocurre la idea y él es el quien termina dándoselo a adrian él sugiere que sea adrian aunque ladybug no lo sepa sino que él se ofrece a que sea él quien se lo entrega al nuevo Chat Noir y le dice que el maestro fu había dudado en dárselo a Chat Noir y a otra persona es decir a Adrian y que él quiere dárselo a la otra persona aunque esto no es verdad pero bueno al final plaga termina ocurriéndosele esta idea y pues se lo entrega a Chat Noir y algo importante que se nos explica aquí es que el miraculous o más bien los trajes que dan los miraculous si pueden cambiar de la personalidad de las personas cambia es lo cual pues plaga ayuda a Adrian a hacer para que el miraculous le pueda dar un nuevo traje entonces ya habíamos visto esto más o menos con Alia cuando se vuelve reina fortif entonces Adrian trata de cambiar de personalidad aunque al principio no le sale pero intentan igual y pues sugiere varios nombres plaga para el nuevo Chat Noir hasta que finalmente pues se eligen uno y terminan cambiándose el traje ya vemos que ya vemos que se presenta ante Ladybug el nuevo Chat Noir que es Cat Walker como ya sabíamos y pues él es más como Adrian en sí mismo se esfuerza más por no ser tanto como Chat Noir sino como Adrian es normalmente lo cual termina por hacer que Ladybug también se enamore hasta cierto punto o le parezca agradable no se concentra muy bien y como les decía pues ya ven que llega Kuruneko luchan juntos durante toda la pelea Ladybug como empieza a extrañar a Cat Noir ya que Cat Walker es muy perfecto según las palabras de ella y pues eso igual la desconcentra un poco dentro de la misión no logra como hacer un plan con su Lucky Charm o su amuleto encantado y pues siguen luchando hasta que pues finalmente logra concentrarse un poco mejor cuando Cat Walker se va a recargar al haber fallado su cataclismo debido a la misma Ladybug que lo distraía también a él entonces bueno ya aquí hablan conversan y al final Ladybug logra hacer el plan aunque al principio creía que era Cat Noir quien había sido akumatizado pues vemos que no era se dan cuenta y aunque Cat Walker le trataba de decir que no era Cat Noir quien había sido akumatizado pues Ladybug no le creía pero pues al final derrotan al sentimonstruo se dan cuenta que Kuruneko era un sentimonstruo y pues logran resolver conflicto porque resulta que el niño había perdido su gato y lo estaba buscando y como no lo encontraba Hot Mouse le prometió tener uno nuevo y este era el muñeco de gato la cajita para ahorrar dinero de gato pero Cat Walker lo escucha y pues va a buscar a su gato al final pues se lo entrega Cat Walker al niño el gato y finalmente Cat Walker también entiende que Ladybug quería estar con Cat Noir entonces él se va y le dice que va a entregar a Plaga el Miraculous para que este se lo entregue de vuelta a Cat Noir y es así como termina básicamente el episodio pues en realidad no tiene como grandes revelaciones más que creo que lo más importante es en sí el hecho de que se nos revela que los Miraculous a pesar de tener al mismo portador estos si pueden cambiar si el portador cambia de personalidad así como pues Plaga le dice que siempre le da el traje de Cat Noir porque eso era lo que él quería entonces nunca pensaba pero ahora como estaba pensando en el traje y todo lo que quería hacer después se le da a este nuevo traje de Cat Walker entonces es algo que nos puede dar una idea de que en el futuro pues también Alia puede hacer lo mismo para Rena Rush entonces este también podría ser una esperanza aunque ya vimos que lo hizo muy parecido como con Rena Fortif así que esperemos que podamos ver también eso en el futuro y con otros portadores igual que Hope Moth o Shadow Moth ya saben quiénes son entonces eso nos da como una esperanza para otros portadores al final termina en una escena entre Ladybug y Chat Noir donde Ladybug le dice como siempre que pues es irreemplazable y que pues va a seguir confiando en él y pues también esto es todo lo interesante en este capítulo me gustó un poco también este capítulo porque pues nos muestra algo un poquito diferente y pues también que nos muestra a Idrin en otra faceta con otro traje algo diferente que se hace con él esta vez pues tiene un poquito más de protagonismo en un episodio y también nos aclaran otros detallitos ahí del Miraculous como este que si pueden cambiar de traje los portadores a pesar de ser los mismos si ellos cambian de personalidad se les puede dar otro traje algo de lo cual también faltó un poco en el capítulo fue desarrollar más la reacción de Shadow Moth al ver que era otro Chat Noir ya que igual si vimos ese tipo de reacción por ejemplo cuando Alia fue Scarabella que se le dio este nuevo Miraculous Shadow Moth si reaccionó ante esta situación algo que casi no vimos como reaccionó ante este nuevo Chat Noir o en este caso Cat Walker que fue el nuevo portador temporal del Miraculous solamente vimos una pequeña escena por así decirlo en la cual pues se extrañaba de que Ladybug pensara que el akumatizado o Kuruneko había sido Cat Noir pero de ahí en fuera no vimos más sobre su reacción y sobre qué pensaba de Cat Walker entonces creo que si faltó abundar más en esta parte igual pues realmente en sí el episodio no aporta más allá pero si es interesante como ya decía la dinámica y que se haya hecho algo diferente con Adrian en este caso o que se nos diera otra perspectiva de su situación de cómo se sentía de cómo igual pues vemos que Ladybug termina extrañando a Chat Noir y que no se complementaban de la misma forma también pues vemos que Plaga es quien termina por hacer que Adrian sea el nuevo portador y pues eso era algo que ya había yo dicho en un vídeo de teoría en el cual supuse que era Plaga quien iba a sugerirle a Ladybug aunque en sí no lo sugirió sino simplemente lo pensó pero fue Plaga quien terminó entregándole el Miraculous a Adrian entonces sí tenía pues esta parte que ya había yo indagado en una ocasión que sería Plaga quien terminaría dando el Miraculous que por alguna situación pues el traje cambiaría para adecuarse y que Ladybug en este caso no supiera que era la misma persona entonces creo que sí fue algo interesante también y como decía pues fue interesante ver algo diferente y conocer un poco más sobre cómo funciona el Miraculous cómo puede cambiar entre el mismo portador entonces como les decía ya pues sería interesante ver cómo funcionaría para otros portadores que Shadow Mod ya conoce sus identidades entonces podría ser algo que ayudaría mucho a entender un poco más y a hacer que la serie sea más interesante también cambiarle el traje a los superhéroes y pues bueno gente este fue el resumen o el análisis o la explicación de este capítulo así que sin más nada que decir yo soy Cheo Álvarez y nos vemos en un próximo video